Ahí está la gente del Bajo Piura, la gente de Zapanache Amigos y amigas, Dios me lo bendiga RP Chilarito, chiralito, qué bonito que te veo Chilarito, chiralito, qué bonito que te veo Chilarito, mi ciudadana, mi sol es un poquín Quisiera yo acompañarte, si tu doña inspiration Yo de alguien quisiera me amarte hasta que muerme Yo de alguien quisiera me amarte hasta que muerme Chilarito, y amigo Ángel Velázquez Siempre te he conocido, que siempre te he visto solo Por eso es que yo me he puesto todo mi amor en comienzo De toda mi compañía, todo el amor de mi vida Si un alito medio hermoso mereces amor de vuelo Si un alito medio hermoso mereces amor de vuelo Alza la mano, levanta la mano, la mano pa' arriba también Ay, chavalito, como quisiera estar con un alito Vuelo a tu cocero, así Ya no, Peña Chavalito, chilalito, qué bonito que te veo Chavalito, chilalito, qué bonito que te veo Si un alito en esa rama, no solo soy compañía Quisiera yo acompañarte, si tu dueña te teniste Te deseo en mañana y siempre amarte hasta tu muerte Te deseo en mañana y siempre amarte hasta tu muerte Te deseo en mañana y siempre amarte hasta tu muerte Entre tus ojos y compañía, todo el amor de mi vida Si un alito medio hermoso mereces amor de vuelo Si un alito medio hermoso mereces amor de vuelo Si un alito medio hermoso mereces amor de vuelo Si un alito medio hermoso mereces amor de vuelo Te deseo en mañana y siempre amarte hasta tu muerte Lo mejor yo te daré No lo pienses tantas veces Sé que por mi ser tu dueña Mi corazón está solo, tampoco no tiene dueño Me lo siento por los libres, felices seré por siempre Me lo siento por los libres, felices seré por siempre ¡Ale, querido Juan! ¡Gracias, amigos y amigas! ¡Gracias, amigos y amigas! ¡Gracias! ¡Gracias!